Soy youtubero salvadoreño Amo mi país, El Salvador Como tú no hay dos, mi bello es salvador Soy salvadoreño De corazón De corazón Bienvenidos a un nuevo video más acá en el youtubero salvadoreño Estamos en la cachada, cachada La cachada, la cachada de a dólar, de a dólar Revuelva ahí, agarre del fondo Este es el agachón Así que hoy vamos a tener la oportunidad de compartirles la experiencia De comprar trajes de baño baratos Baratos, baratos Hay varias calidades, de a cinco, de a tres y de a uno Se preguntaban dónde ven la ropa de marca que yo ocupo La cachada La cachadota Así que ropa americana Acá en la mera entrada hacia Solzonate Estamos haciendo este video reportaje especial Y vamos a ver qué encontramos de cachada a cachada Para comenzar amigos Tenemos acá en la entrada Estos son digamos Este es para Michi Tenemos acá, miren Estos son de a cinco Pero mira, hay unos que están bien Mira este Lástima que no me entre ¿Quién dice? La talla ¿La talla? Sí ¿Por qué? Porque este ha de ser L Fíjense que vamos a hacer un reportaje ahorita Estamos a Solzonate Pero vamos a Caluco Y queremos unos trajes de baño Así bien, va para vernos bien sexy Y vamos a buscar Porque no tenemos mucho presupuesto ¿Verdad? Un traje de baño Mejor dicho una calzoneta ¿Con cuánto crees que podemos encontrar una calzoneta? ¿La vas a bañar Ulises? Ya me bañé en la mañana Ay, desgraciado Bueno, vamos a sacar tres calzonetas Así que vamos a ver qué onda Porque estamos acá Viendo todo lo que es La cachada, cachada, cachada Miren, es el área de adultos De cinco pesos Pero al final Anda normal Y se ven acá, mira El 65 Para los que quieran emprender, va Sí, mira Bien Pueden encontrarlo todo un poco Eh, miren Está demasiado lleno Demasiado lleno, broma Así que Por favor, guarden silencio Por favor Estamos grabando Esta es la que Esta es el área Este es el área Triquine, ve Vaya, usted quería Más fresco Ahí está, eh Este ya es cuando tenga 60 años Ya el otro año Vamos a ver si encontramos algo De a dólar ¿Aplicará aquí el BRB? Yo creo que sí Mira Voy a buscar talla 34 Seño Y estas son de a dólar también Todo esto es de a dólar Todo esto es de a dólar Ok Hasta allá Sería bueno que si tuvieramos una tijera Lo hacemos short Un pantalón de a dólar Bueno, vamos a ver Si se puede Ya he visto que en los lugares así Hacen esto, mira ¿Qué? Ah, mira A ver Con boxers Ya hay ido Esta, mira A ver No, pero este es para ciclista Bueno Y nosotros parecemos camioneros No ciclista No ciclista Mira, por si creer Esta era la moda, eh Media nalga, eh Media nalga Ah, bueno Este Pero este es más boxer Lo veo Aquí es más para dormir, bro Sí, es más boxer Aquí ya medio Mira, aquí hay una calzoneta No, pero este está bien para el tigre, bro Media nalga ¿Qué significa eso? Bien para el tigre ¿Qué significa? Para los que no saben Que ya nantillo Pues ya está para devorarse ahí Este, este negra Te da vuelta ¿Ah? Te da vuelta Pero igual ya está para el tigre ¿Crees? Si solo es para bañarme una vez No, pero si vas a hacer Una inversión De un dólar Tiene que durarte Bueno Diego, vaya De todas maneras Este te queda vos Media nalga Esta para vos Media nalga No, esta me queda a mí, creo yo Sí ¿Ah? Sí me queda Y también le queda Creo que te queda Manu Sí me queda ¿Ah? Ahí está Y hallamos la de Ulises Ahí está Va Un dólar Un dólar Este Pero es que para bañarte No te funciona No, no, brother Si tiene que ser Como calzoneta Ese es más Para andar fisiqueando Allá en el tunco Hijo de puya Este es 44 Ah, pues si te queda No Rebajémosle 10, por favor Este me puede quedar Dale Ahí está la de Diego Ahí está, a ver La que le dio Ahí está, a ver Aunque También allá está el revólito Podemos ir a ver Pero fíjate que con este calor Y revolver Mira a ver Que fresco es aquí Miramos, bien fresco Espera, me voy a ver el revólito Vamos a ver Pero fíjate que A mí me dan ganas este Pero es que no me va a quedar Hacer la más típica ¿Ah? Hacer la típica ¿Con el nudo o qué? Con el cuello, ve Cabal No, si cabal, ve Ah, sí, mira, ve Mira Te queda, fíjate No, no ¿Crees que te queda grande? Es de Fórmula 44 ¿Crees que te queda bien? No se achuco Va a ir con la bendición Mira, mira Uy, si te he dado vuelta Sí, si te he dado vuelta Esta, que la ocupe Ya sabe Vaya, va Con el sudor De un salvador Así la vamos a poner ahí No lo intenta en casa Sí Vale Ahorita Y este será Este será Yo te he hecho Pero no te queda ¿Ah? No te queda Ya, vamos a ver Vamos a ver Cabalito va Mira, mira Sí, cabalito ¿Eh? Ya estuvo Vaya, bien veranero El sol está que quema Los bikines Vamos a ver El sudor se deja ver Ajá, ajá, ajá ¿Qué pasa? Sí Sí Ya no, mira Está tan buena Está buena Está buena Está bien Está bien Mira, salió huyendo Mira, pongámosle la calzoneta a este Deporte Bueno, así que vamos a pagar Mira, aquí viene No se aceptan devoluciones Pampers ¿Ve? Amigos Espero que les haya gustado Esta pequeña experiencia Que hemos hecho acá ¿Verdad? Algunas veces La recomendación Que les pudo dar Es que cuando usted Compre este tipo de ropa La meta Digamos Lejía Un poco de lejía ¿Verdad? Para desinfectarla O también Agua hervida Agua hervida Para que allí Los hongos del otro pulado No a él les pasen ¿Verdad? Pero bien Esas son algunas De las recomendaciones Que les podemos hacer Como youtuberos salvareños ¿Qué tal te gustó la dinámica? Algo sencillo Que puede venir a comprar Con tres dolaritos ¿Verdad? Diego Y si le gustó la dinámica Pues apóyenlo Y tal vez hacemos Un outfit completo Ahí en un shopping center De con cuánto uno Se puede vestir Así como con camisas Pantalón y zapatos Hasta calzoncillo Hasta calzoncillo Puedes encontrar Y zapatos Fíjate que normalmente Habla como en En 40 O Por ejemplo O 50 Más o menos Estos Estos los de shopping En un shopping center Sí Estos también Shopping center ¿De veras? ¿Sí? ¿Y cuánto te costaron A mí 12 Bien enteros A esos A esos me costaron Como 38 O 40 Bueno O sea Y vale recalcar Pero es porque Me ayuda bastante En los terrenos En los cuales Andamos Comercial Para CRB ¿Por qué? ¿Te acuerdas Cuando fuimos A donde Donde Vanox Que andaban Todos patinando Yo no Ya andaba Tranquilo Andabas con Agarradero Así que Ahí estamos Amigos Hoy con Tres Dolaritos Tumplamos Acá Coméntanos En qué shopping center Te gustaría Que fuéramos A ver Qué agarramos Y también Ver qué podemos Encontrar De curiosidades Podemos hacer La dinámica Con Geraldine Y con vos Fíjate Para que vean Cuál es el outfit De las mujeres Y cuál es el outfit De los hombres Así que vamos a ver Qué onda Nos guachamos A un próximo Video reportaje Solo por tu canal El youtubero Salvadoreño A dólar Ya sacado Ya sacado Dos guachamos Soy youtubero salvadoreño Amo mi país El salvador Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor